Esta es una feria que se armó Feria del Verano, en el Paseo Ferroviario. Son feriantes que vienen de otras ferias, como Tarde con Amigos, como La Ecoferia, porque todos pertenecemos a todo lo que hace el municipio. Y bueno, se armó para la fiesta de Navidad una feria navideña y bueno, me pidieron quedarse todo el verano. ¿Y qué requisitos hay que cumplir para ser feriante? Que en esta feria, que sea hecho a mano, que sea con amor y que sea regional. Y trabajo todo lo que sea con Tacuara. Con Tacuara, sí. ¿Hace mucho? ¿Cómo aprendió la técnica? Y este fue un hobby nomás, que empecé a arrancar con un hobby y una cosa llevó a la otra. Y este hace un año más o menos que empecé, un año más o menos. Bueno, ¿qué lo trae a exponer acá en esta feria? Y la verdad que tomé nomás una decisión y me largué y me gustó. ¿Hace cuánto está? Por eso le digo, hace un año. ¿Hace un año? Sí, hace un año más o menos que salí a la calle. Claro. A la calle, sí. ¿Y qué recepción tiene de la gente? No, la verdad que le llama mucho la atención porque es algo que no se ve casi, y le llama la atención. Y siempre tengo algo nuevo, siempre tengo algo nuevo para ofrecer. ¿Qué le parece esta posibilidad que da el gobierno municipal o el gobierno provincial de un espacio para los emprendedores? Y no, la verdad que yo estoy muy agradecido, muy agradecido estoy porque es la única salida que podemos tener nosotros, los feriantes, digamos. Es la única salida. ¿Y qué tipo de cosas hace con...? Esta es una fuente, esta es una fuente de un molino, este es un remolino de agua, este es una cortina de agua, esta es una cortina. ¿Después tiene veladores? Veladores, tengo veladores, son veladores, puertas botellas y después tengo las planteritas, estos son únicamente, estos son para poner arriba la mezcla, para decorar, todo eso. Igual que esta planterita, todo, y después tengo los colgantes, y tengo los porta macetas que son movibles. El nombre de mi emprendimiento es Nueve Bordados, por un pequeño apodo que tengo y justamente por las cosas que hago. ¿Qué tipo de bordado haces? Generalmente hago un poco de todo, pero lo que más hago son cosas de anime, manga y la cultura en general, porque son cositas que a mí siempre me gustaron hacer y así empecé. ¿Cómo empezaste? Empecé en 2021 por la pandemia, empecé por un curso de internet, me estaba aburriendo con el colegio y dije, ¿por qué no? Lo compré, lo empecé y empecé a hacer bordados de anime y poco a poco fui mejorando. ¿Y cuándo te animaste a venir a una feria? El año pasado recién, a inicios de la primera feria de enero, con tarde con amigos, ahí fue que me animé, un amigo me dijo y vine, y así empezó. ¿Y ya hace un año? Sí, por suerte. ¿Y por qué te gusta venir a la feria? Me gusta principalmente porque el ambiente es muy bonito, hay muchos emprendedores muy talentosos y a la gente le gusta, por suerte.